Bueno, Agua y Cloacas, el barrio tiene un 10%, entre un 10 y un 15%. Nosotros venimos solicitando de hace ya 3 años que nos empiecen a tratar como una zona urbana y no como zona de quintas, porque si vos te prestás atención y ves el barrio, ya no hay lotes baldíos, sino que son todas casas de vivienda permanente. Si bien los terrenos son más amplios por la zona periférica, pero son casas de vivienda permanente donde los servicios los necesitamos tanto como en la ciudad. Y respecto al alumbrado público, ¿cuál es la situación? El alumbrado público no es malo y necesitamos completarlo, pero lo que sí necesitamos hacer, que se lo volví a pedir en 5 notas diferentes al Intendente Petreca, y no nos dieron respuesta tampoco, es la reconstrucción de los 8 badenes moderadores de velocidad sobre calles Los Teros y Los Gilgueros, que son las alternativas al camino del balneario, sobre todo los fines de semana en la vuelta del Paseo de la Laguna. Se lo pedimos durante el año pasado y antes del comienzo de la temporada, y estamos ya prácticamente en el mes de marzo y no hubo novedades. Los autos transitan a velocidades igual que en el pavimento. Y de hecho, usted, incluso fue la propia sociedad en el momento la que clavó los carteles indicadores donde iban a estar esos moderadores. Sí, nosotros construimos los carteles con fondos propios, los colocamos nosotros mismos, y la gestión anterior construyó los moderadores, que después con la erosión del tiempo y de las máquinas que arreglan las calles se fueron borrando. ¿Y las calles cómo están en general? Las calles están bien, yo creo que también es producto de que no ha llovido mucho, entonces no se ha roto. Lo que necesitamos es mejorar las bajadas del pavimento del camino del balneario, que ahí sí está un poco golpeada. Por último, Gastón, contame cómo están trabajando en la sociedad de fomento. A usted quedan algunos meses de gestión por delante. ¿Cuál es el trabajo que usted está haciendo? Mirá, el trabajo que nosotros hacemos es estar siempre apoyando al vecino en su necesidad. Siempre estamos alerta de los problemas que surgen y atento a cualquier necesidad que tenga el vecino. Pedimos también que el vecino se acerque a la sociedad de fomento, porque si no, por ahí se nos hace imposible de conocerlos. ¿Y respecto del terreno que tienen, que en algún momento se hará alguna sede, hay algún avance en ese sentido? No, no tenemos avance, probablemente estamos manteniendo el terreno. Gracias. Gracias.